W Radio presenta Preguntas Inútiles, el podcast. Lucas, ¿es Pantera? Ah, qué bien. Sí, señor. ¿Por qué estamos escuchando a Pantera hasta ahora? Con el Happy Verde y además. Happy Verde y ¿Qué tal? Sí. Eh, porque Juan Pablo, me voy, quiero llevar, agárreme de la mano, nos vamos directamente a las selvas vírgenes. Sí. Donde vive ese animal negro y misterioso. Ajá. Hoy es el día de la protección de la Pantera. Feliz día de la de la preservación de la Pantera para usted y para el doctor Casas. No señor, nada que ver con la Pantera. No señor, nada que ver con la Pantera. Lo que pasa es que un día como hoy, veintidós de septiembre, pero del año mil novecientos sesenta y seis, llegó al mundo un bebé. Sí. Que está cumpliendo años. Martín Guillermo de Francisco Vaquero. Ah, miércoles. Martín de Francisco. Uf, estos sí están, pero. Está llegando hoy a su cumpleaños, no vamos a decir la cifra, igual ya dijimos el año. Me pasa además aquí, Julio, un dato biográfico que yo no tenía. Administrador de empresas. Ah, claro. Ah, vealo, vealo, pues. Así que feliz cumpleaños a don Martín Guillermo de Francisco Vaquero. Feliz cumpleaños a don Martín. De la mano de Pantera. Pero antes una noticia inútil, Lucas. A ver. Vivo per ley. Vivo por ella. Este es Andrea Bocelli, por supuesto, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué estamos escuchando a Bocelli? Porque un día como hoy, un veintidós de septiembre, nació el maestro Bocelli. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Sí, sí, sí. Bocelli comparte cumpleaños con Martín de Francisco. Ay. ¿En qué año nació Andrea Bocelli? Eh, Bocelli debe tener sesenta y punta en el cincuenta y nueve. Cincuenta y ocho, pero se lo valgo. Está bien. Por supuesto que me lo valgo. Eh, está muy bien. Eh, pero le tengo otra noticia inútil. No, no, no se ponga tan feliz. Ah, bien. No se ponga tan feliz porque es que aquí hay otra que que dejó Julio en el cartapacio este que dice noticias inútiles. Concéntrese, señor. ¿Qué especie de pájaro es el que está cantando al fondo, Lucas? Eso no es un pájaro, Juan Pablo. Ah, eh, mire, el pájaro que está escuchando es un pájaro que vive en simbiosis con el rinoceronte. Es el, 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 el abum rinocerontum. Acompaña al. Pero no entiende usted por qué está hablando de, de pájaros y de rinocerontes. ¿Por qué? Porque en el fondo se oye un pajarito y al frente un rinoceronte. Y usted me preguntó cómo se llamaba el pájaro y yo dije que el abum rinoceronte. En realidad no se el nombre del pájaro, pero efectivamente el sonido es el de un rinoceronte. ¿Por qué? Porque hoy es el día de la protección del rinoceronte africano. Feliz día de la protección del rinoceronte africano. Feliz día mundial del rinoceronte. Señor. De todos los rinocerontes, todos. Un saludo a todos nuestros oyentes rinocerontes. Lucas, pregunta inútil. Dispare pues. En cuanto está evaluada la colección de arte de el oligarca ruso Roman Abramovich. Uy, Abramovich es el del el que era el del Chelsea. La colección de Abramovich debe valer quinientos millones de dólares. Novecientos sesenta y tres millones de dólares. Se conocieron, se conocieron algunos datos de la colección porque empezaron a filtrarse informaciones de lo que tiene Abramovich. Monet, Mondrian, Matisse, Picasso, Magritte, Francis Bacon, David Hogni, bueno, todos, 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 todos. Tanto así que quienes estuvieron evaluando el listado señalan que perfectamente con la colección del señor Abramovich, se puede hacer un museo nacional. Imagínese usted. Casi mil millones de dólares. No, es que están los nombrecitos, es que mejor dicho, tiene lo mejor de lo mejor. Pues es que la califican como una de las colecciones privadas de arte moderno más importantes del planeta, si no, la más importante. Lucas, mañana se conmemora el Día Internacional de la lengua de señas. ¿Cuántas personas en Colombia se comunican utilizando esta lengua? 500 mil. 550 mil personas. ¿Cuántos intérpretes de lengua y lengua de señas hay en Colombia? No debe haber más de 500. 660. ¿Usted está leyendo lo mismo que yo? No, señor. Te pregunte que yo le respondo, tranquilo. ¿Quién realizó el estudio el cual hago referencia? La sociedad de intérpretes de lenguajes. No, señor. La Corporación Universitaria Iberoamericana. Una de las mayores dificultades para las personas que hablan a través de esta lengua es la dificultad para acceder a la educación superior. Oiga, Lucas, usted. Señor. A ver, esta es otra pregunta que llega de Civic Science. Muy bien. Pregunta Civic Science. ¿A qué hora le gusta comer sus galguerías? ¿Picar algo? Le doy las opciones de Civic Science. A ver. Normalmente nunca pico nada. Ajá. Entre el desayuno y el almuerzo, entre el almuerzo y la comida, después de la comida, o más tarde en la noche. Entre el almuerzo y la comida. Entre el almuerzo y la comida. Usted está entre el 27 por ciento de los encuestados por Civic Science. El treinta y tres por ciento dicen que después de la comida. En la noche. Sí, pues sí, no es muy recomendable. El dieciséis por ciento dice que ya más tarde en la noche, a medianoche. El catorce por ciento dicen que nunca. Y el once por ciento dicen que entre el desayuno y el almuerzo. La conclusión de Civic Science es que los madrugadores son los que con mayor frecuencia dicen que nunca comen galguerías o nunca pican. No, yo me tomo las onces, las medias nueves. ¿Cuáles son las de la tarde, doctor Casas? ¿Las medias nueves? No, las medias nueves son por la mañana. Ah. Por la tarde son las onces. Las onces. Entonces, Lucas, se come son las onces. Las onces, exactamente. Sí, el problema es la gente que se come antes del recreo lo que llevan para la noche. Sí, sí, sí. Una nochera. Sí. Bueno, esta es otra de Civic Science, Lucas. ¿Qué tanto va usted al gimnasio? Sí. Le doy las cuatro opciones. Sí. Algunas veces al año, una vez a la semana, o más. O más. O más. Más veces que que varias veces al mes. Nunca. Una vez a la semana, o más. Usted está en el quince por ciento de los encuestados. El setenta por ciento de los encuestados dicen nunca voy al gimnasio. El diez por ciento dice algunas veces al año y el seis por ciento algunas veces al mes. dicen los analistas de Civic Science, Lucas, que las personas que dicen ir algunas veces al año al gimnasio son aquellos que prefieren las comedias románticas. ¿Qué pasó, Rafael? ¿Le gustan las comedias románticas? Las odio. Pero Lucas, ¿qué ha dicho? ¿Una o ninguna? No. No, no, no. Una o más. A la semana. A la semana. Eso me permite un margen de maniobra amplio. Sí, sí. Sí, sí. Pero me hubiera parecido entender una o ninguna. No, esa sí está mejor. Ahora, Lucas, ¿quién es Civic Science? Porque en estos últimos días hemos tenido mucha información de Civic Science. Civic Science fue una pregunta inútil. No, es un tanque de pensamiento, es el tanque de pensamiento de las preguntas inútiles. Claro. ¿Qué está ubicado en dónde? ¿En qué universidad? ¿Qué da la oficina? ¿Qué dice? Es la universidad. Preguntas inútiles. Civic Science. Texas. No, es la Carnegie Mellon. Uy, no. Imagínese. Es poderoso. Esta es un proyecto de la Carnegie Mellon que busca revolucionar la investigación de opinión en la era digital, creando una forma confiable y accesible para que personas de todos los orígenes. Sí, pero. Influyan en los temas sociales, políticos, económicos. Sí, pero la relación entre la afición por las comedias románticas y la asistencia al gimnasio sí me parece de una inutilidad absoluta, pero bueno. Todo lo contrario. Permite conocer, revelar su personalidad sin hacerle la pregunta directa. Muy bien. Como queda en evidencia, pues Rafael es de los que no va al gimnasio nunca al año y por eso es que no les gustan las comedias románticas. Está hablando con el campeón mundial. No solamente no voy al gimnasio, sino que no he ido en mi vida. Listo. Bueno, es que detesta las comedias románticas. Yo creo que se refieren ir al gimnasio a practicar algún tipo de deporte. Supongo que. Ah, no, entonces sí. Sí, porque. Tres veces por semana. Ah, entonces sí le gustan las comedias románticas. Aquí está el grupo Queen porque lo estamos escuchando. I want to ride my bicycle porque hoy es el día mundial del no carro, por eso ayer fue día de no carro en Colombia. No, no, señores, porque la BBC está entrevistando a Brian May para hablar sobre el polvo de asteroides que va a llegar a la Tierra. Oh, no. Pero lo acabamos de ver en la pantalla. Sí, no. Que me parece además algo genial, Rafa, que todos los que BBC busca busca un un astrofísico y se va a buscar a Brian May para hablar del del polvo extraterrestre que llega a la Tierra este fin de semana. Muy ingeniosos. Sí, ¿Cómo? ¿Cómo debe ser? Claro, aprovechemos que aparte de de músico, pues el hombre es un hombre que, si mal no estoy, él es doctorado en astrofísica, es un tipo brillante. Ahora, dicho esto, sí, Lucas, también es por el día sin automóvil. Ah, qué gracias. Un día sin automóvil que soy. Sí, 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 sí. Eh, bueno, pues de hecho hoy iba a ser el día sin carro, ¿no? Sí, lo que pasa es que por petición de Asobares, entre otros, y de los comerciantes, pues pidieron que sea un jueves, sino un viernes, cuando hay mayor actividad de comercio. Así es. Bien, Lucas, vamos con otra. ¿Me parece? Dispare ¿Estás preparado? Muy bien, aquí vamos. Parece Vita. Cuando está, porque eso es por analizo, por. En el avión. Ok. Grace, ¿cuántas veces le ha tocado a usted vivir esta experiencia de tener a su lado el permanente ronquido de de alguien? Pues en mi caso de mi perrita, todas las noches. ¿Ronca así? Sí, señor, igualito, es que parece ella, que lo hubiesen grabado. Pero esto es insoportable. El amor lo puede todo, Juan Pablo. Lucas, ¿por qué estamos escuchando a la perra de Grace? Feliz día de la apnea para Grace y para todos nuestros oyentes. No, señor, es el día mundial de la narcolepsia. Ay, la narcolepsia, entonces. Que es una intensa somnolencia que lo toma usted en cualquier momento y le genera una parálisis del sueño. ¿Cuántas personas se estima que en el planeta padecen narcolepsia? En el mundo hay 10 millones de narcolepticos. ¿Me puede dar eso en una tasa de 100.000 habitantes, por favor? No, yo no puedo hacer todo el trabajo tampoco. En el mundo cada 100.000 habitantes hay 5 narcolepticos. Hay 50. 50, dije. Oiga, oiga, oiga. ¿Usted aguanta esto todos los días? Yo lo llevo aguantando tres minutos y ya estoy histérico. Todos los días en mi almohada, Rafa. Ah, entonces es el marido. No, es vida. Ah, o sea, a veces cuenta cosas de Vita que son del marido. No, no, no. En los aviones no era Vita. Tiene pedazos en los aviones. ¿Y no hay divorcio a la vista? No, para nada. No, es Vita, es Vita. Es que Vita duerme en la mitad. ¿Por eso? No hay divorcio de Vita jamás. No, del chico. Pues, tampoco. No, vamos con la siguiente, Lucas, porque esto sí ya... No, muy bien. Ya lo estoy quitando, qué horror. Vamos con la... Creo que ya lo quitaron, pero es que no digo a Félix. Creo que... ¿Perdón? ¿Qué despertar? Bueno, vamos, Lucas. Aquí está Kirina Loloa. Bella música hasta ahora. En la W. Bueno, Lucas, ¿por qué escuchamos a Kirina Loloa hasta ahora? Viernes. Esta canción se llama Jarabi. Jarabi. Estamos escuchándolo porque hoy es... ¿Sabe qué? La independencia de Libia. Sí, señor. Sí, sí, sí. Independencia de Libia. Roquí de Félix. No, señor. Es la independencia de Mali. Ah, no. Así me descaché. O de Bulgaria, si quiere, pero en realidad esta es música que viene desde Mali. Esa estaba fácil. Gracias, Félix. Me caía mejor dormido. Óigame, Lucas, ¿cuánto tiempo tarda una persona angloparlante tomando clases, digamos, de tiempo completo en aprender español? Aproximadamente. Yo creo que cinco años. Pues, es una información que está publicando el Economist y dice que entre 24 y 30 semanas no existirá la posibilidad. Entonces, es que le escribimos al Economist y le decimos ¿ustedes están mintiendo? Carta al director. Por supuesto que en 30 semanas nadie aprende pero si es full-time learning no, tampoco. Tampoco. ¿Meterle cinco años no le parece mucho? No, pero yo creo que en cinco años uno logra dominar como cuando uno está en el colegio y a uno le enseñan inglés o francés uno se demora muchos años en dominarlo. Imagínese en 30 semanas uno no hace nada. No, porque ese es un asunto de inmersión. Es decir, usted se va a Londres, vive en Londres y está yendo a clase todos los días cuatro horas yo creo que es tiempo suficiente. Le toque comprar luego y ir a la droguería y tiene que pedir las gotas de los ojos ayer. Y luego todo es... Bueno, listo. en un escenario como el que estamos planteando con Rafael gracias Rafa por su respaldo ¿cuánto tiempo tarda una persona angloparlante en aprender ruso según el Economist? 30 semanas español 50 semanas ruso 44 y mandarín 100 semanas 88 No, es que hacen un cuadro muy interesante diciendo más o menos cuánto tiempo se demora una persona pero pues yo les voy a decir que Lucas Pombo preguntas inútiles manda a decir que no Nadie 30 semanas muy mal y que borren eso listo